Buenas gente, estamos aquí en otro vídeo y en este caso vamos a estar jugando de... ¿Waldo Policía? Sí, en este caso pues he dicho... A ver, hice una votación hace bastante tiempo diciendo que si queríais que volviera el Waldo Abogado y como dijisteis que sí, he pensado también en hacer una serie sobre otros roles como fingiendo cositas así o bueno... Ya lo veréis. Bueno, por aquí os dejo los saludos del día, los cuales no han sido tantos como las otras veces y empezamos el vídeo. Bueno, pues como podéis ver, para jugar de policía me he puesto el guardián. Vamos a interrogar a gente, como obviamente haría un policía, supongo, y pues ejecutar y todo eso de lo que hace el guardián. Eh, problema, hay chantajista. Así que hay que tener cuidado y avisar de si nos van a matar por si acaso. Bueno, ya veréis la estrategia. Ahí tomamos bebida para cargar más rápido y ejecutar a la primera persona. Bueno, eh, interrogar mejor. Eh, no quiero interrogar a los que están haciendo la tarjeta porque evidentemente son tripulantes. Por ejemplo, café, no sé, que está aquí. Ya, ¿me dices tu rollo o te ejecuto? Soy. Me cago en todo. Es... Supongo que... Serif, no sé. Serif, sí. Es lo más probable que haya llegado a decir. Bueno, si me mata el chantajista es café, porque café es el único que sabe mi rol. Así que si me muero, pues que por lo menos sepan que si me mata el chantajista tiene que ser café. Si no me mata el chantajista no es café. Que no tiene por qué, pero bueno. Lo menos me encanta plomar a la gente en las alcantarillas. Y la darte, Waldo. Tú eres Waldo, ¿no? Y la darte. Os cuento un poco lo que acaba de pasar. Eh, queríamos que Blanco era el payaso por decir una cosa muy rara. El confidente se ha suicidado y encima, a pesar de eso, hemos sacado al Blanco. Con lo cual hemos perdido al confidente y a un tripulante. Pero bueno, vamos a ejecutar a alguien más. Interrogar, perdón. A ver, naranja. A ver, naranja, dime tu rol. No me cago en la... Ah, perdónenme. Yo quería... Era de que... De que antes de que saliera el disparo para que no muriera nadie. Perdónenme. Ya... Ya murió uno. Perdónenme. Vale, todos hay que mandar ubicación. Todos. Quien no manda ubicación lo sacamos. A ver, vamos a ejecutar azul porque es el payaso. Seguramente. Este no ha querido mandar ubicación y encima está mareando a todos, así que... Voy a cargar la tarea primero. Pero no me quiero alejar de azul. No me quiero alejar de azul. Porque seguro que es impostor. Primero me tomo una bebida. Ahí no me carga. Vale, tengo que hacer alguna tarea. Voy a hacer la de arriba. Que nos aleje... Que nos aleje... Corre, corre, corre. A ver, ahora se ha alejado y no lo voy a encontrar. Ahora no lo voy a encontrar. Ah, mira, está aquí. Está aquí. Que no disparen. Han disparado abajo, con lo cual azul no es franco. A ver, dime tu rol. Azul, dime tu rol o te ejecuto. No, es que te voy a ejecutar si no dices tu rol, ¿eh? Si no dices nada... Eres el payaso, yo lo sé. Venga, pues adiós. ¿Cómo que era un tripulante? ¿Cómo que era un tripulante? Azul, eres... Me cago en... Me cago en ti. Así me la complicaron. Ay... Como así, ¿eh? El que mataron fue el café, yo lo revivizo el doctor. El disparo vino, creo que... Abajo, creo que es morado. No, morado, no, morado, no, 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 morado, no, morado, no, no, morado. Claro, era el morado el que estaba con nosotros. Era el morado. Es el rosa. Por ahí. El rosa, creo que el rosa. Me salí de la partida un rato solo porque me aburrí. Estaba en... Pues... En sala eléctrica. Yo estaba por acá... Ya se lo... En la salida de... En sala eléctrica. Soy trampero. Aparte de que era el único que no estaba con nosotros, encima dijo la ubicación donde venía el disparo. Así que... Rosita. Ah, que continúa la partida. Perfecto. Bueno, voy a cargar uno de ejecutar. Aunque ya no puedo porque he matado a un tripulante, pero bueno. Y voy a pulsar el botón porque si quedan los dos hipnotistas estamos jodidos ya. Claro, ahora que lo pienso... Yo no, yo soy el agente. Que el guardián aquí me ayuda. Pero ya me faltan pocas tareas. Pero no era plomero. Vale, es que morado literalmente no sabíamos nada de él. Entonces está entre café y el verde. El verde que decía que era plomero, ahora es agente. Pero claro, había chantajistas, así que... Voy a esperar a que maten a alguien. Voy a ejecutar... Bueno... Ah, es que no lo dejan hacer. No lo dejan. Vale, esperad un momento. Voy a ejecutar a uno. Y si no se acaba la partida, pues sacamos al otro. Estamos entre el verde de café. Pues ejecuto a verde y después sacamos a café. Así lo acabamos ya, ¿no? Oh, me falta una tarea y media. Vale, pues voy a esperar a que maten a alguien. O no sé si ejecutar... Por ejemplo, es que ejecuto a verde. Pulsa el botón naranja. Y si no se acaba la partida, sacamos a café. Pero bueno, es que verde dice de tener una tarea restante. Voy a ejecutar a verde directamente. Y le voy a avisar de que pulsa el botón. A ver, va. Dos, uno... Vale, eh... Me cago en todo, es verdad que no puedo ejecutar. No puedo ejecutar. Que ella maté a un tripulante. Bueno, acaba la tarea, acaba la tarea. Acaba la tarea. Y si se te acerca alguien para matarte, avísame ahí y me dices quién es. Bueno, bueno, sí. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Escape! 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 No tenemos que pulsar... Ah, bueno, que tiene otro botón. Perfecto. ¡Y naranja estaba muerto! ¡Eh! Si se hubiera dejado matar... Es que... Es que... Es que... Es el que... Un poco. Ay, se ha votado a sí mismo. Se ha rendido. Qué pena. ¡Hemos ganado! Creo. ¿Te imaginas que ahora verdes el impostor o algo? Con indotista y todo eso. ¡Vamos! ¡Por fin! Si queréis más vídeos como este, podéis dar like y suscribiros. ¡Adiós!